hola amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de este ya su canal favorito el blog de chui en este vídeo te traigo un top más de cosas mexicanas porque estamos en un mes muy patriótico y pues obviamente nos sentimos muy mexicanos por lo cual yo te traigo top de series mejor valoradas en méxico es decir las series más exitosas las series que más han recaudado las series que se siguen reproduciendo las series que han causado un hito y que han rebasado fronteras y que son de las mejores que existen en nuestro méxico querido en primer lugar te voy a hablar de una serie que se llama rebelde esta serie que marcó a toda una generación de una serie que dejó marcado a muchos adolescentes todos recordamos cuando llegábamos de la secundaria de la prepa dejamos nuestra mochila nos poníamos a hacer nuestras labores para ver a rebelde gracias a los personajes interpretados por anahí cristian chávez christopher úckerman alfonso herrera dulce maría y maite perroni nos dejaron ese recuerdo de mucha música de mucho amor de mucha vivencia y por eso esta serie se pone en los primeros lugares creada por pedro damia para televisa la cual se clasifica como serie novela o novela pero pues obviamente las tienen que adaptar para plataformas y ahora es una serie exitosa todavía puedes encontrar en netflix y en algunas otras plataformas para que las sigas viendo y siga recordando muchos adolescentes todavía la siguen viendo y se siguen identificando con estos personajes de esta serie y bueno en segundo lugar te traigo una serie la cual está también clasificada como serie novela se inició como una novela llamada la piloto una serie la cual se lanzó en televisa como novela y pues ahora ya se ha adaptado como serie novela o serie es una serie de drama de acción también de por ahí suspenso trae de todo estas series que nos ponen al filo del asiento diciendo qué va a pasar y por qué tenemos que esperarnos hasta mañana por ahí sucedía eso con las novelas que te tenías que esperar hasta el siguiente día para saber qué es lo que iba a pasar pero pues ahora tú te puedes aventar todas las temporadas por ahí vi que está disponible en vix esta plataforma mexicana la cual puedes contratar en cualquier televisión y te cuesta por ahí de 100 pesos algo así no tengo no estoy muy seguro pero la puedes encontrar ahí también está gratis con muchos comerciales pero la puedes ver ahí en tercer lugar está una serie que se llama los héroes del norte muchos recordamos a este grupo de norteños las cuales nos traían música nos traían romance nos traían mucha comedia que a todos encantaba este grupo de gruperos los cuales se creían los sexy boys la verdad esta serie a mí en lo personal me gustaba mucho se lanzó como se lanzó en la barra de comedia de canal 5 lo cual no se esperaba un éxito porque normalmente muchas no brincan de ser una nada más unas temporaditas pero esta serie en realidad si se volvió todo un boom es muy querida estos seres del norte interpretados por miguel rodorte carla sousa y andrés almeida entre mucho elenco más pues no te la puedes perder también está disponible por ahí en vix la vi en amazon prime también en cuarto lugar tengo y no tiene que ver nada porque estaba viendo yo lo estoy diciendo como en primer lugar el más famoso en segundo no esto no tiene nada que ver puede ser el cuarto lugar puede ser el mejor para mí esta serie debió de haber sido el primer lugar porque también marcó una generación estoy hablando del chavo del ocho unas doteras chamaco que por ahí te ponías a ver tus cosas favoritas y entre mis favoritas siempre va a estar el chavo del ocho en quinto lugar traigo una serie que está espectacular la verdad es que esta la lanzaron hace poquito en netflix se llama la casa de las flores protagonizada por cecilia suárez por aislinder best por darío y también por ahí en la primera temporada estuvo verónica castro para la cual la segunda temporada ya estuvo pero es una serie muy icónica de méxico también de las mejores valoradas que obviamente ganaron mucho dinero y que también pues ahí tienen una audiencia muy grande estas series que nos dejó unas frases icónicas que nos dejó también por ahí mucho entre que ver de romance de amor de drama de suspenso pues esta serie fue creada especialmente para netflix y la puedes encontrar disponible todavía ahí es una serie que te vale la pena verla para apoyar uno las series mexicanas y dos pues porque obviamente está muy divertida en sexto lugar traigo una serie que se llama el dragón el regreso de un guerrero esta serie se la trajeron para méxico y la produjeron de una manera que pues obviamente la adaptan a las telenovelas mexicanas está el reparto está por sebastián rulli y renata notni esta serie creada por arturo pérez nos trae una serie pues muy específica de pues por ahí acción este drama todas estas cosas que nos gusta ver en la serie novelas la verdad en lo personal no la he visto por eso no puedo dar una recomendación amplia pero no está de más por ahí echarle un ojo y que la vayas y la veas si eres amante de aquellas novelas de televisa o de aquel este romance que se vuelve en este en este tipo de serie novelas pues esta puede ser perfecta para se llama el dragón el regreso de un guerrero para que no te la pierdas disponible también en bigs en el siguiente peldaño tengo una serie que se llama el recluso que es que envuelven las novelas que a muchos nos gustan pero no queremos admitir en el puesto número ocho tengo una serie que se llama papás por encargo una serie creada por bárbara medina la cual pues trae un tema muy específico dos personas que se vuelven papás por accidente básicamente el título lo dice son dos personajes los cuales por ahí les dejan a una bebé y tienen que criarla con sus propias vivencias porque son unos chamacones los cuales pues obviamente no tienen idea de lo que de qué hacer con un bebé pero se avientan esta tarea muy divertida es una comedia drama familiar para que vayas y lo busques la verdad es que está muy entretenida yo la recomiendo vi algunos episodios otros ya no no es que esté mala simplemente la verdad es que no soy de los que se queda muy atrapado por la comedia drama soy más de o es drama y suspenso o es comedia entonces esta pues si trae de todo lo que nos gusta ver en muchas diferentes junto aquí está muy divertida esta serie mexicana se lanzó en la plataforma de disney es una forma también de apoyar las series y a los actores que emergen en plataformas las cuales no se les dan muchas oportunidades si tienes la chance y te gusta todo lo que tenga que ver con comedia drama y comedia situacional esta serie es perfecta para ti recuerda apoyar todo lo que se hace en méxico eso abre las puertas a muchas personas y pues obviamente hace que todo el mundo conozca nuestra cultura en el puesto número 9 traigo una serie que se llama control z una serie la cual en lo que llama los enviados una serie de terror y suspenso para aquellos los que son amantes del terror como yo esta serie está muy buena es una serie creada por juan jose campanela protagonizada por miguel ángel silvestre luis gerardo méndez y marta etura la verdad es que trae un muy buen elenco esta serie trailer que sigue la historia de dos curas en la congregación para la doctrina de la fe en el vaticano llegan a un pequeño pueblo de méxico para investigar una supuesta curación milagrosa realizada por un sacerdote que ha desaparecido misteriosamente y lo igual no se sabe nada esta serie la verdad es que si nos trae muchos tintes por ahí de suspenso y drama y la verdad es que en lo personal a mí me encantan todo lo que tenga que ver con terror y drama mexicano porque está un poco más cerca de la verdad todas las películas de terror están basadas en hechas reales bueno no todas pero la mayoría y pues eso le da un plus a que pasó cerca de donde vivo o yo conozco el lugar a donde pasó eso o me ha pasado ese tipo de terror entonces esta serie la verdad es que no te la puedes perder se llama los enviados y pues está disponible también por ahí en vix también creo que está disponible en netflix por ahí búscala en cualquiera de tus plataformas favoritas y la encontrarás y te traigo en el puesto número 11 la verdad es que no va a ser un top de 10 si es lo que esperabas va a ser un top de 15 series las cuales están como las mejores valoradas la verdad es que hay muchas series muy buenas en méxico por favor yo es lo que les quiero dar a entender si no tienen nada que ver esto dale la oportunidad a las series mexicanas estas series que están emergiendo que le dan trabajo a muchos mexicanos y esta serie que se llama el juego de las llaves disponible en netflix la verdad es que a mí me explotó la cabeza con esta serie yo no creía tanta sensualidad que podría podría haber en una serie mexicana protagonizada por fabiola compomanes el da belén se vestía en zurita entre mucho elenco mexicano la cual trata de ocho amigos que deciden participar en el juego erótico de descubrimiento sexual intercambiando parejas mientras intentan liberarse de su rutina diaria los cuatro parejas le agregan un toque picante a su vida amorosa y se desenvuelve todo una historia de comedia de romance de drama y por supuesto también de suspenso porque en una serie mexicana no pueden faltar estos cuatro condimentos en el puesto número 12 te traigo una serie que ya está muy viejita pero aquellos que no la conocen la van a amar y aquellos que ya la vieron pues obviamente me van a poner aquí en los comentarios si sí o no es una serie muy buena se llama el cuerpo del deseo esta serie novela que se empezó como una novela pero ya está disponible en serie de fantasía de romance y de obviamente telenoveles que era que nos gusta en méxico está protagonizada por mario cimarrón y por andrés garcía así que no te las puedes perder esta está disponible en vix para que vayas y la busques y se llama el cuerpo del deseo en el puesto número 13 tengo una serie que se llama falsa identidad una serie creada por telemundo en específico por perla farías en la cual trae drama trae este cosas judiciales cosas que a ti te gustan de policías de todo lo que tenga que ver con lo que se refiere a cómo se maneja la política o cómo se manejan los procesos legales en méxico esta serie es perfecta para ti está protagonizada por luis ernesto franco camila zodí y samadhi sendejas el elenco está muy buena está yo la vi en algunos capítulos por ahí de esos capítulos que alcanzas a ver en las novelas en que no se estás buscando que ver y de repente te clavas con algo la verdad es que está muy muy entretenida búscala por ahí en cualquier plataforma la verdad no sé específicamente cuál la puedas encontrar porque es de telemundo pero de que la encuentras la encuentras se llama falsa identidad y tiene recomendación 100% en el puesto número 14 te traigo una serie de drama que se llama el accidente una serie que se grabó en méxico y que está el elenco todo conformado por mexicanos se lanzó en netflix y la verdad nos trae un tema muy bueno esto es mucho suspenso es de este año están nueve citas salida del horno ve a buscarla directamente en netflix si te gusta todo lo que tenga que ver con drama y suspenso esta serie es perfecta para ti y por último te traigo una serie que a todos encantó también está disponible en netflix se llama ingobernable esta serie protagonizada porque es del castillo la cual nos trae una vista a lo que es el gobierno la primera dama por ahí la la inculpa del asesinato del presidente y pues ella tiene que luchar por limpiar su nombre y pues obviamente no ser culpable de este asesinato el cual están incautando y ahí se desenvuelve toda una historia de drama suspenso telenovela de todo lo que nos gusta y que nos gusta ver en una serie esta se llama ingobernable es una serie ya viejita del 2017 bueno se pudiera decir viejita del 2017 pero todavía está disponible en netflix y no te la puedes perder en las recomendaciones rapiditos te traigo una película que está disponible ya en todos los cines en méxico esta película que se llama casi el paraíso una película la cual ya puedes correr a tu cine favorito a verla trata de un conde italiano que al llegar a méxico supo que había encontrado el paraíso un lugar donde la alta sociedad mexicana se rendía a los pies del joven aristócrata esta película está muy buena la verdad es que yo ya la tengo apuntada aquí todavía no sale y estoy esperando que salga en las plataformas para poder rentarla porque muchas de las películas pues acá del otro lado del charco no las puedo ver entonces mientras ve y verla tú y dime si te la recomiendo o está muy chafona o es un churro o lo que sea coméntame aquí para ver si en realidad este mis deseos de verla son buenos o no y pues nada esto ha sido todo por este vídeo te agradezco mucho que me sigas viendo mis vídeos que me sigas comentando por favor tú no sabes lo que importante que son para mí los comentarios en cada vídeo esto hace que youtube sepa que están viendo recomendar a mis personas y pues obviamente este canal siga 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 y siga teniendo más views esto ha sido todo por este vídeo gracias por verme gracias por suscribirte gracias por darle a la campanita por darle like por hacer todo lo que se tiene que hacer en los vídeos que ves en youtube te agradezco mucho hasta luego bye